¡Ah! Hola, Juan Navidad, el único perro que ha llenado el mexicante, grande, ilocuente y no hipoposo. Estoy en Telepizza, voy a hacer el Product Placement del coso. Me voy dirigiendo, en este momento están haciendo un pedido. ¿Cómo están, muchachos? Los saludos de Radioactiva, ¿cómo están? ¿Cómo va a quedar el partido de hoy? 2-0. Ganando Colombia, evidentemente. 2-0. Bueno, pero que venga y me atiende alguien, ¿pizza? Porque si yo vengo por la pizza, ¿qué pizita hay? ¿Qué pizita está recomendando? Aguayana, peperón y carbonara, la que desee. Bueno, ¿y se puede combinar? Mitad y mitad, a partir del tamaño que usted quiera. Personal, mediana o grande. Listo, ¿y la grande cuántos pedazos tiene? 12. 12 pedazos. Sí, sí. Bueno, ¿y usted cuál es la que más le gusta? A mí, la barbacoa, delicioso. ¿Barbacoa? ¿Y esos pollos? Trae tocineta, trae chorizo, trae carne, es muy rica. Oiga, ¿y a usted no le interesaría vender choripanes? Yo los puedo poner aquí al ladito, ¿no? Bueno, traiganlo. Bueno, está con la camiseta de la Selección Colombia, miren los clientes. ¡Saludo! ¿Veá? Saludo para la gente de Radioactiva, eso está muy bien. Para el Rock and Gold de Radioactiva. Están aquí ya listos, esta es la previa. Y vamos a ir a donde está el señor Rafael Cifuentes, el señor Luis Carlos Luténez Dan. Hombre, perrito, ¿no? Oiga, está buenísima la pizza. Bueno, ya están pidiendo pizza. ¿Están pidiendo pizza? ¿Dónde? ¿Allá están pidiendo pizza? ¿Están haciendo vaca? ¿Barato? ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien o no? Hola. Vamos a hinchar por Argentina y por Colombia. Eso. Ah, güey. ¿No? Por Colombia, solo por Colombia. Ah. No, ya no quiero hacer ninguna nota. No me quiero ir ya. ¿Qué más, Mr. Chit? Un dato ahí rápido. Listo, bravo. Bravo, capitán de la Selección Chilena. Va a estar arriba Buseyur, Eduardo Vargas y fue en salida. Ojo con esos tres jugadores. Ojo con la... Ojo con esos tres jugadores. Ojo con la salida de quién. ¿La salida de quién? Con el cojo en salida. Para finalizar el hermoso logo de Radioactiva, para que lo estén viendo. Esto, señoras y señores, en Telepisa. Hoy con el Rock and Goal de Radioactiva.